¡Hey! ¡Hola! ¿Y qué onda camaradas? ¿Cómo andamos? ¡Espero que bien! ¡Estamos en un nuevo en vivo! ¿Por qué en vivo? No lo sabemos, pero vamos a venir a subir una montaña en donde pusieron unas escaleras de concreto, no sé por qué. No sé a quién se le ocurrió esa maravillosa idea, no sé qué pasa en este mundo. Bueno, esto va a estar en saltillo, por eso andamos con la Miki. Aquí estoy. Por cierto chicos, hay un camino de piedra que deja mucho que desear. Muchísimo. En el vagamóvil no puedo llegar a las mugres escaleras, que todo se mueve. Bueno, ahorita se los voy a enseñar y también les voy a enseñar las escaleras mamalonas. Es en una montaña, solamente son como 20 minutos, pero pues para venir a hacer ejercicio todos los días. Está súper bien. Pues más o menos por el camino que no se puede entrar, ¿verdad? Pero si quieres hacer una piernota de pavo, te puedes venir caminando por el camino, subir las escaleras y regresarte a tu auto ahí atrás. Y sí, sí. Se llaman las escaleras camino al cielo. Pues en una montañita bien chiquita, pues sí, no vamos a llegar a ningún lado, pero qué bonito nombre, qué bonito. Lo pueden buscar, tal vez no sé si está en Google Maps o algo así. Así que chicos, nos vemos en la cima, o tal vez al inicio, una de las dos. ¡Chao! ¡Chao! Hey chicos, estamos en la entrada, mirenla y es espectacular, Dios mío, síganlos en Facebook y son mil, quién sabe, mil 127 escalones. No es mucho, pero va a estar bien para hacer nuestra pierna. Al final se las vamos a enseñar. ¡Corre Mickey, corre! Chicos, me acabo de enterar de algo súper malo que me acaba de decir Mickey, no sé por qué no me lo dijo antes. Bueno, ven Mickey, yo ni puedo hablar. ¡Adelante! Este lugar iba a ser, este lugar iba a ser un centro turístico, pero el señor fue lo estaba haciendo, lo estaba haciendo con su propio dinero y el gobierno se lo canceló. El gobierno se lo canceló, chicos, miren, acá tenemos un como tienda, no sé qué iba a ser, y aquí una palapita súper chula y estoy grabando dentro de un iglú para que no se escuche el aire. Miren, allá había baños y todo el asunto se lo cancelaron porque no podía estar haciendo esto, pero que está ayudando a la naturaleza, está haciendo cosas muy padres para el turismo y todo ese asunto. ¡Ay, gente retrasada! ¡Vámonos! Con un gran enojo. Y chicos, solamente por si estaban con el pendiente de qué es lo que estaba haciendo este señor, pues ahí como podemos ver están esas escaleras que es donde yo puse el primer paso al inicio del video y otra de las cosas súper padres que se la curró bastante pero que no lograron terminar son estas jardineras, estaban poniendo pinos y pues en un futuro iba a dar sombra, que es lo que se necesita aquí, que no quiero ni imaginar cómo se pone en tiempo de calor, o sea, tan solo pueden imaginarlo aquí en México y llegamos hasta los 50 grados, es horrible la cosa. Y pues bueno chicos, ya por último les quería mostrar que esto está súper incompleto, no lo terminaron porque los detuvieron y todo ese asunto. Entonces esto pudo haber llegado a ser hermosísimo. ¡Chicos! ¡Miren lo que nos encontramos! ¡Una cuevita que es chulo! Y acá, más para allá, está un puente. No se los voy a enseñar porque no me quiero regresar, pero hasta aquí Miki ya va bien cansada. ¡Soy una gordita! Es una gordita delgada. Bueno chicos, ya estamos a mero arriba, les voy a enseñar qué tal es la vista, tal vez ya la habrán visto con mi corrida de Rocky Balboa, no sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sabemos, pero Miki se nos anda desmayando por subir este pedacito. Y eso no es broma, Dios mío, ¿por qué no lo grabé? Estaba tan preocupado. Bueno, voy a enseñarles la vista. Miren chicos, la vista súper loca de todo Saltillo. Se alcanza a ver hasta la contaminación. ¡Ahí todo eso! ¡Contamination! ¡Contamination! Y el dueño de ese terreno que estoy apuntando ahí, ese mero, es el que hizo todo esto, al que se lo quitaron. ¿Quién será? No lo sabemos, pero es una buena persona. ¡Saludos guapo! Chicos, es el primer puente que he visto en toda mi perra vida. Sí. Y no es broma, esa cosa se mueve para todos lados, parece que se van a caer las maderas. Dios mío, mal puente, buena idea, creo yo. Dios mío, mal puente, buena idea. Dios mío, mal puente, buena idea.